Para todo el Perú y el mundo, suena, suena Porque me engañaste si sabías que yo te amaba Mentías, solo fingías, solo mentiras Cumbia, porque me engañaste mujer Y esta canción llega gracias a zapatillas.g Pasada adelante Para la gente, el sabón de Alcoy, Fabi Rodrigo, la gente va a Cajamarca Con las palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas, palmas que se ve Palmas, 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 palmas arriba Para mi gente de Irú, la gente de Rufio, la gente de Nazca Un abrazo Que tristeza para mi, al no ser correspondido Ya no puedo ser feliz, ni con otro nuevo amor Te llevaste mi alma entera, yo te di todo mi amor Para que te di mi corazón, si me pagas de esta manera Porque me engañaste si sabías que yo te amaba Mentías, solo fingías, solo mentiras Porque me engañaste si sabías que yo te amaba Mentías, solo fingías, solo mentiras Porque me engañaste mi amor Porque jugaste con mis sentimientos mujer Si no, te amaba con todo el corazón Y como suena mi gente Y la palma, palma Palmas arriba Palmas, palmas, palmas Palmas que suene Palmas, palmas, palmas Palmas arriba Que tristeza para mi, al no ser correspondido Ya no puedo ser feliz, ni con otro nuevo amor Te llevaste mi alma entera, yo te fuiste con otro amor Para que te di mi corazón, si me pagas de esta manera Porque me engañaste si sabías que yo te amaba Mentías, solo fingías, solo mentiras Porque me engañaste si sabías que yo te amaba Mentías, solo fingías, solo mentiras ¡Ay, mujer! Como la ciudad de corazón maldita Para mis amigos de Rioja La ciudad de los sombreros Vivo para el Gilberto ¿Por qué me engañaste si sabías que yo te amaba? Mentías, solo fingías, solo mentiras ¿Por qué me engañaste si sabías que yo te amaba? Mentías, solo fingías, solo mentiras ¿Por qué me engañaste si sabías que yo te amaba? Solo mentiras fue tu amor Estoy triste, estoy triste, Mendoza ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Mañana, mañana la van a sacar de pasear de la manito a mi ex Y a la tuya también Con las palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Ventura, Val Walter Bernal ¡Qué rico éxito! Y Casita, levántame la mano Levántame la mano ¡Gracias!